Hoy es día primero del red, falta poco que animar Camino por todos lados, largos y cortas, curvas que pasar Se apaga la luz, enciende la luz, tacones que no saben andar Las minas están por todos lados, a punto de explotar El autobús está cerca Salgo de casa, enciendo un cigarro, tiro la basura Ando callado, camino sombrío, miro a todos lados Paro en el semáforo, tío, estás alobado Camino discreto, con elegancia Sigo mi camino siempre, con constancia Le miro el culo a esa tía, sin decencia Intento cruzar, coño, una ambulancia Hay un alivio aquí adentro, una luz que me lleva por la ciudad Mil temayorga les vengo a ganar, con mi pan a pachi de Málaga Luego les cuento como canto, viajo y salto rumbo la universidad Cuando llueve, escampo en el bar, y me bebo los que otros fuman En el autobús, usted el hace, chico raro, pero elegante Me siento de espaldas, mujer mutante No la miro, es un elefante La guapa parece, cotoneante Le miro a los ojos, sonriente Mi mejor sonrisa, es indecente Sorprendente Hola, guapo La guapa parece, cotoneante La guapa parece, cotoneante La guapa parece, cotoneante La guapa parece, cotoneante Suena, capture la guapa La guapa parece, cotoneante Obvio que el problema Antes de se los tiempos ¿Tienes consequences? ¿No te las guapa?